Y mire, una vez más, la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos fue sometida a pruebas en sus elementos. Hasta ahora ningún policía ha causado baja en la corporación. Esto es lo que dice. La policía del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos fue sometida a revisión. Personal del Ejército Mexicano intervino a la comisaría para realizar diferentes exámenes y análisis. A cada uno de los oficiales se les hicieron los exámenes físicos y prácticos. También se verificó su portación de arma. Actualmente la comisaría cuenta con 40 elementos, los cuales se mantienen a prueba. Así lo confirmó el comisario. Se está realizando examen antidoping, psicométrico, entrevista psicológica. Esto a efecto de corroborar que todo el personal se encuentra apto y con capacidad para aportar un arma de fuego para salvaguardar la seguridad de las ciudadanas de Ixtlahuacán de los Membrillos. Pese a la intervención, la comisaría no ha reportado ninguna baja. Sin embargo, señalan que de detectarse alguna irregularidad en uno de los oficiales, sería turnado al área de asuntos internos. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.